Imagínense que su televisor sea parte de la decoración del hogar. Cuando está apagado, la pantalla se podrá transformar en una obra de arte de Monet, Van Gogh o Botticelli en la sala. Soy Shannon Angilello y los invito a conocer The Frame, el televisor de la serie Lifestyle de Samsung para los amantes del arte y la decoración. Con una variedad de ilustraciones del mejor arte, fotografías e imágenes, los usuarios tendrán a su disposición más de mil obras de los principales artistas y museos alrededor del mundo a suscribirse a la galería en línea conocida como Art Store. Y es a través de una interfaz muy sencilla y que puede ser personalizada al gusto de cada consumidor. A muchos de nosotros nos encanta conservar para siempre nuestros mejores recuerdos. A través de la función My Collection, el usuario podrá ver su galería de fotografías favoritas y retratos familiares para exhibirlas como obras de arte. Art Mode incluye un sensor de movimiento que detecta nuestra presencia. Así solo se encenderá si estamos en el lugar y al irnos se apaga de nuevo. Además, tiene un sensor de la luz ambiental para ajustar automáticamente el brillo y el color y así lograr una iluminación natural para que, independientemente si es de día o de noche, el usuario pueda admirar la pieza de arte como si estuviera en una galería. The Frame se adapta a la perfección a cualquier ambiente. Una gran ventaja es su diseño y fácil instalación, ya que cuenta con un solo cable casi invisible y el soporte de pared no gap para que al instalarlo en la pared se vea exactamente como un cuadro y el ambiente quede totalmente libre de cables desordenados. Adicional a esto, se le pueden colocar marcos magnéticos disponibles en cuatro colores distintos, marrón, beige, negro y blanco, para así combinarlos con la decoración de cualquier ambiente y estilo de vida. Pónganse cómodos que en el próximo capítulo les daré más detalles sobre este hermoso televisor.